Hola bellas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy vamos a preparar una receta de cocina. Sí, es una deliciosa receta que se usa en los países árabes y se trata de unos envueltos hechos de cuscús con salmón. Es delicioso y además es una receta muy saludable. Para esto vamos a necesitar aceite de oliva, ajo, cuscús y el cuscús son unas pepitas de trigo. Bueno, esto es el cuscús. Vamos a necesitar filetes de salmón, tomates disecados, tomates secos, estos que vienen enlatados o algunas personas los preparan, pero bueno, yo conseguí los enlatados. Esta cebollita larga. Necesitaremos también perejil fresco, romero, de preferencia también fresco y limón. A esto vamos a adicionarle sal y pimienta al gusto. La cantidad de los ingredientes va a estar escrita en la parte de la descripción de este video. Luego, colocamos a hervir el agua en una olla. Para esto vamos a utilizar 100 ml de agua por persona. Luego, colocamos el cuscús en una taza, adicionamos el agua caliente y el aceite de olivas. Cubrimos con papel sil y dejamos reposar de 5 a 10 minutos mientras este se cocina con el agüita caliente. Mientras tanto vamos a picar el perejil, el romero, el cebollín y los tomates secos. Después, vamos a rallar el limón. Vamos a obtener toda la ralladura de limón y luego vamos a sacarle el jugo al limón y esto lo guardamos para el siguiente paso. Después que haya pasado este tiempo, vamos a desapar el cuscús y revolvemos con un tenedor para que no se quede pegado, para separar los granulitos. Ahora vamos a adicionar 3 cuartos de las hierbas que hemos picado, los tomates secos, la ralladura de limón y el jugo en el cuscús y vamos a revolver muy bien. En este momento salpimentamos. Y el cuscús estará listo. Ahora, para hacerlos envueltos vamos a tomar un pedazo de papel encerado para el horno y si no tienes, puedes tomar un pedazo de papel aluminio. Va a trabajar de la misma manera. Tomamos este pedazo de papel aluminio y lo extendemos en una tabla para picar y luego en la mitad colocamos una porción de cuscús y en el medio, encima de este cuscús, colocamos el salmón. Este salmón debe estar salpimentado no más. Ahora vamos a agregar encima del salmón el resto de las hierbas y listo. Doblamos el papel asegurándolo para que no se abra y luego lo colocamos en el horno por 15 minutos o hasta que el salmón se sienta firme al tocarlo por encima del papel. ¡Y listo! Ha sido fácil preparar esta deliciosa receta con la que seguro quedarás como una reina delante de tus invitados o simplemente un día que quieras hacer algo diferente para tu familia. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Cualquier pregunta, duda o sugerencia saben que pueden dejármelo en la parte de los comentarios y yo estaré contestándole en cuanto me sea posible. Si tienes alguna dudita, revisa siempre la caja de descripción donde voy a dejar los enlaces necesarios y en este caso la lista de los ingredientes para que tú puedas hacer tu receta mucho más fácil. Si creen que esta receta puede servirle a alguna persona, por favor les invito a que compartan este video en sus redes sociales. También les pido que me regalen un me gusta, se suscriban si aún no lo has hecho y que me dejes tu comentario dejándome saber qué te parece esta clase de videos. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. ¡Buen provecho!